Música 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 Siéndome en el sol, alérgale, murió en la cruz de mi lugar, mi eterna prometió, y la acogió, y la acogió. Siéndome en el sol, alérgale, murió en la cruz de mi lugar, mi eterna prometió, y la acogió, y la acogió. Siéndome en el sol, alérgale, murió en la cruz de mi lugar, siéndome en el sol, alérgale, murió en la cruz de mi lugar, mi eterna prometió, y la acogió, 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 en el sol, alérgale, murió, y la acogió, 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 me metió en la cruz de mi lugar, No, 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 no No, 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 no